Cuando eligen los compañeros del Partido Socialista Obrero Español en Extremadura, su candidato a la elección autonómica, propuse a la dirección del partido un grupo de colaboradores, lo que nosotros le llamamos un comité electoral. Y en ese comité electoral introduce como propuestas a una serie de personas que de pronto un día vienen a una reunión y hacen una serie de propuestas. Propuestas todas ellas a las que no estábamos acostumbrados, tanto como compañeros, antiguos responsables de la organización de las campañas, empobada y me dice, pero seguiremos haciendo mítines, ¿no? Estoy muy preocupado porque esto representara de pronto la sustitución de la tradición del mítines por otras cosas. De tranquilidad diciendo que íbamos a seguir haciendo mítines, pero que yo le iba a hacer caso a aquellos jóvenes que me proponían hacer otras cosas en la campaña. Y así empezamos el 25 de enero del año pasado, mi primer post en el que iniciaba una andadura que durante unos meses sirvió para estar en contacto con la gente y en campaña para poder explicar aquello que íbamos al mismo tiempo explicando por las plazas de los pueblos. Le pusimos el cuaderno de Guillermo porque yo en la campaña llevaba un cuaderno color burdel que el recorrido por toda Extremadura era donde yo iba apuntando lo que me decían y el nombre de quien me lo decía para no olvidarme nunca que esa etapa de mi vida existió y poder algún día recordarla con cariño y con un momento importante de mi vida. Y pasadas las elecciones, a donde había llegado por casualidad fue decidir continuar por necesidad. Y no porque me fuera la vida en ellos, sino porque ya no era capaz de estar sin ellos. Es decir, me había acostumbrado a, en la soledad del despacho, en la soledad de casa cuando mi mujer y mi no se acuestan, pues poder tener la oportunidad de hablar con una pastilla de amigos, con un grupo de amigos que es a quien realmente va destinado y dirigido este pleno. Somos un grupo de gente, no sé cuántos seremos, pero sí sé que somos gente que semanalmente pues reflexionamos en torno a un tema y que cuando llega el momento de tener que tomar alguna decisión o tener que dar algún discurso, pues les digo, les propongo la posibilidad de que me digan qué es lo que piensen. Esto no sustituye ni a los asesores, ni sustituye a los cargos directivos del partido, ni sustituye a nadie, sencillamente complementa a todos. Es decir, esto es un elemento más que te permite saber la opinión de una serie de gente de las que muchos solo conocen su opinión. La grandeza de esto es que hay gente que conoces personalmente, algunos de los que eres amigo, algunos de los que no conoces pero sabes su nombre y algunos de los que no saben ni siquiera su nombre, pero sí sabes su opinión. Y sabes su opinión que se va conformando a lo largo del tiempo como la posibilidad de ilustrar aquello que al final se reflexiona cada semana. Hablamos de todo.